Importante información que vamos a darle lectura en estos momentos, publicada en la Gaceta. Es una importante información en referencia a préstamos que vienen a colaborar al servicio del agua potable aquí en nuestra ciudad capital. Aprobar en cada una de las partes los contratos del préstamo 4878 BLHO 4879, sustituto el 28 de octubre del 2019, entre el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en su condición de prestamista y el gobierno de la República de Honduras, en su condición de prestatario de financiamiento de hasta un monto de 70 millones de dólares, 60 millones de dólares, el cual se compone de contratos de préstamo BID por un monto de 30 millones de dólares, contratos de préstamo del BID en su calidad de administrador de la Facilidad de Corea por un monto de 30 millones de dólares. Recursos destinados a financiar la ejecución, escuche muy bien, del programa de reforma de los servicios de agua y saneamiento en el Distrito Central, que literalmente dice, secretaria de Estado en el Despecho de Finanzas, contrató el préstamo 4878, entre la República de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo, programa de reformas de los servicios de agua y saneamiento en el Distrito Central. Importante información, precisamente en esta época en que los capitalinos debemos de ahorrar, todos los hondureños, el agua potable. Este préstamo viene a mejorar las reformas al programa de los servicios de agua potable. Pero de inmediato hacemos una breve pausa comercial y ya vamos a regresar.